Música ¿Qué más su merced? Yo soy Fernando Selly, músico, requintista, productor y amante de la música campesina. Hoy me encuentro en la bellísima tierra Opita. Desde el municipio de Tello, en las faldas de la cordillera central y el desierto de la Tatacoa, conoceremos sus cantos de rajaleña, acompañados de sus historias, coplas y sonidos. Nos contarán quiénes son los reales de Tello, un grupo que lleva haciendo música generación tras generación por más de 100 años. Acompáñenme a ver a qué suena esta tierra. Música Póngale cuidado señores, lo que les voy a contar. Música Pues yo soy un campesino que vengo de trabajar, vengo de mi parcelita, que tengo que cultivar. Y allí se labra la tierra con cariño y humildad, pero tenemos un problema grave de solucionar. Música ¡Buenas! ¡Hola, hola, hola, mi amigo! ¿Qué más suerte es? ¿Qué haces por ahí? ¿Cómo va la vaina? Aquí, nosotros ensayándola. ¿Sayando cosiquita? Sí, señor, si gusta, ríeme y nos acompaña una cosquita. ¿Verdad? ¡Claro, con gusto! Bueno, muchas gracias. Música Póngale cuidado señores, lo que les voy a contar. Pues yo soy un campesino que vengo de trabajar, vengo de mi parcelita, que tengo que cultivar. Y allí se labra la tierra con cariño y humildad, pero tenemos un problema grave de solucionar. Música ¡Ay, güey! ¡Qué sabrosura! Yo soy Fernando Seri, mucho gusto. Grupo Los Reales de Tello. Les da la bienvenida aquí al Huila. Muchísimas gracias. Yo vengo caminando por acá, por todos los departamentos de Colombia, buscando a ver cómo suena la tierra, cómo suena esta tierra del Huila. Duele como a marrano, como a tamalda, como a arrocito, a bizcochuelo, a chira, a rajaleña, a musiquita campesina también. Pero ustedes tocan muy sabroso. Tengo una invitación a mi casa, un sancochito de gallina. ¿Verdad, don Rodrigo? Listo, yo le acepto el sancochito. Claro, vamos. Me toma un lato aflatadita. Eso, eso. La hombrecita que dice que carga, pues me lo he dicho. Vamos, entonces, de una vez. Eso, vamos a buscar la gallina. Bueno, ¿qué tal las bellezas que me presentó don Rodrigo? Me van a enseñar a hacer los propios bizcochuelos huilenses, ¿no? Ajá, sí, señor. El propio bizcochuelo, bueno. ¿Cómo es la cosa, entonces? Aquí hay huevitos. La harina de trigo, la harina de achira. La harina de achira. El azúcar. Azuquita. La esencia. Esto. El aguardiente. Uy. Ustedes, entonces primero uno se toma esto completo y después ahí sí empiezan a hacer las achiras. ¿No? No. No, no. Para agregarle. Primero se separa la yema de la clara y los huevos, se separa. Segundo, batimos las claras, agregamos las esencias, el azúcar. ¿El aguardiente? El aguardiente. Y después batimos otro ratico y ahí sí a lo último son las harinas. Ah, ¿y el limón en qué momento es? Pues ese es el principio. Ah, ¿el principio? Sí, cuando se abre. ¿Pero es rayado o es? Sí, rayado. La cáscara de limón rayada. ¿Listo? Hagámosle de una. Entonces, ¿qué hago? Rayar en la cáscara de limón. Listo. Claro, me puso lo más fácil. Separlo huevo. Separamos. ¿Por ahí? ¿Panto? Sí, eche de ese de aquí. Échele bastantico. Bastantico. Que no haya escasez. Sí, señor. Que sepa. Que haya abundancia. Que haya abundancia. Exacto. Yo voy a llegar a hacer bizcochuelos a Bogotá. El problema es que no tengo ese horno. En el horno con gas. ¿En horno normal se fue? Con gas. Estuve gas, más de poquito. Doña Leonor, ¿quién le enseñó a hacer esta receta? Yo aprendí a mi mami que ella hacía y uno mirando pues aprende. ¿Y para cuándo lo hacía? Lo hacía para... ¿Para 24? Para el 24 de diciembre. ¿Temporada? Para las temporadas de San Pedro. ¿Qué música sonaba? Música sanpedrina. Música de en diciembre, pues la música de diciembre que se oye por radio. Las rajaleñas. Sí, todas. Eso, rajaleñas. En esas fiestas de San Juan y San Pedro, ¿cómo es la alborada y eso que se levanta como a las 6 de la mañana, no es? ¿O que pasan a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana pasan. Estamos dormidos y nos despiertan la alborada, cantan, tocan y lo despiertan a uno y pues es bonito. Sí, se siente la fiesta. Se siente la fiesta, sí señor. La alegría de la gente. Ay, qué bonito. ¿Y cómo recuerdas esos sonidos? Yo me imagino como tambores. guitarras, guitarras, la música campesina. Bueno, entonces ahora es la batida, ¿no? Sí. ¿Para que llegue al punto de nieve? Hasta que llegue al punto de nieve, sí señor, que quede durita la nieve. Como un ponche. Como un ponche, bien espeso. Bien espeso. Eso ya está listo para meter los bizcochuelos. ¿Esa? ¿Esa? Sí. Esto está bueno hasta para un cumpleaños. ¿Cierto? ¿Vamos a caldear, dale? Un pedacito. Aquí vamos a sacarle la maleza al arroz. Sí. Lo que es el mechudo, la caminadora. Caminadora. O sea, me va a sacar a mí. La hoja ancha. Ojalá, sí. No señor, usted no. Usted es para que trabaje, hermano. ¿La mechuda? Esta es la peluda, vea. Esta creo que... Este es el coquito. ¿Coquito? Ah, pensé que era... Esta es la estrella, vea. La estrella. Mírala. Esta es la estrella, vea. ¿Qué pilla que tiene? Ah, la que tiene. Miren la estrellita, vea. La que tiene la estrellita. Mi amigo. Esto se arranca bien a cepa. Porque usted la mocha aquí, la hierba vuelve y retoña. Sí, crece más bonita. Más grande. Mírala, arranca todas esas que hay ahí. Es frijolillo, hermano. Es chulo. Qué bonito que es el campo y sus heredas, cuando todos van saliendo a laborar. Cada uno trabaja en su parcela, para llevarles al pueblo y la ciudad. Bueno, síganme, ayúdenme, porque ya no tengo pulmones porque estoy asfixiado de trabajar. Allí todo es de primera calidad. Los del pueblo salen muchos con cariño para llenar su canasta familiar. Ya después que se termina la jornada, los dos no salen con rumbo a la ciudad. Todo eso, todo eso, todo eso es para que la hecha. Vosotros salen a bien donar al pueblo y los otros hay comerse en general. Más que todo hay estrellas y hojas anchas. No, pero así acurrucado, no. Usted tiene que ir como caminandito, así, para que no se vaya entumir. Para que no se vaya entumir, profesor. Que no le vaya a oler mucho la cintura. Este es el arroz, veanme. Y veanme que ya está espiñando. ¿Y ahí crece el arroz? Ahí va, mire, este es el arroz, veanme. Y no queda ahí, no ha cuajado todavía, está pura lechecita, veanme. ¿Y al final cómo se recoge? Es mecanizado. Se subió el mal manejando. Pero antiguamente yo creo que si era a mano. No, antiguamente si era. Era a mano, claro. Y también así en bolsa, echarlos y sacarlos. ¿Y qué, se ponían guantes? Claro, porque eso le monta a usted los dedos. Ponían anillos de cuero en los dedos. Enrolla cuero acá en los dedos. Porque el arroz tiene mucho chuzo. Así como cuando cogen el café raspado. Sí, así. ¿Y por qué está encharcado esto así, como un pantano? No, pues para que el arroz trabaje, funcione. Claro, porque es que esto a toda hora con agua, esto no se da seco. Sí, por eso, ah, es porque no se da. Si se quita el agua, usted baila. Esto cájalo con agua todo el tiempo, hasta cuando ya lo vayan a coger. Después de que uno deshierva, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esperar que el arroz salga? Esperar que el arroz salga. Eso es como un cerealito, ¿no? Sí, empieza a parir. Cuando ya está bueno para coger, le quitan el agua y lo dejan todo el lote seco. Sí. Y le pone amarillito, amarillito. Ahí está la máquina. Está la máquina. Por ejemplo, este lote tiene 23 hectáreas porque yo me conozco esto. Ah, les dije, ¿23? ¿Cuántas? 23. ¿Estos no saben hacer cuentas de hectáreas? ¿33? Cuando el arroz se da más o menos, que no se da bien bueno, da 100 bultos por hectárea. 100 bultos. Sí, pero claro que como hoy día están muy caros los insumos. Claro, esos son los venenos. Por eso los cultivadores de arroz ya es que iban de cultivar arroz. Por ejemplo, ahora ya están cultivando el maíz. Porque ya para el cultivo de arroz ya no compensa. No, pues sí. Don Rodrigo, ¿y a su merced quién le enseñó este oficio? La necesidad. Yo empecé como, como está usted. Aprendiendo. Así cogieron conmigo. Mira, mire, este es tal cosa, este está el otro, este es el peludo, este es la peluda. Sáquelo así. Mechudo este, caminadora. Después seguí trattoreando, ordeñando, poniendo cacao, lo que me saliera. Lo que fuera, claro. Lo que fuera. Mamando gallo. Mamando gallo. Mamando gallo. Hacerse el que toca requinto. Bueno, después de una jornada intensa de trabajo, aquí al pleno rayo del sol, de verdad que mis respetos, mi admiración absoluta por esta gente que todos los días se levanta a hacer esta labor. Es un trabajo impresionante el que hacen, venir a deshiervar aquí, en este caso, el arroz, a trabajarlo con amor, por un jornal, a veces no muy bien pago. Entonces, siempre, siempre honre a los campesinos y en este caso, pues, a los bellos campesinos de Tello. Bueno, aquí ya tenemos todos los ingredientes del sancocho, ¿sí? Del sancocho huilense. Huilense. Entonces, habichuela. Habichuela. Ajo. Ajo. Arbeja verde. Arbeja verde. Cebollita. Cebolla larga. Aquí veo algo que me causa curiosidad. Cilantro serrucho. ¿Cilantro serrucho? Le da muy buen sabor a la comida. Huele bien bueno. Y sí huele a cilantro también, pero como tiene un olor particular. Cilantro del normal también. Mazorca. Mazorquita. Papa criolla. Papa criolla. Aguacate. Aguacate. Plátano verde. Plátano verde. Aoyama. Papa. Papita. Tomate. Tomate. Zanahoria. Yuca. Yuca y arracacha. Y, pues, la gallina, obviamente. ¿Cómo es la vaina? Entonces, primero, ¿qué se hace en un sancocho? No, lógico que primero se pone la olla, ¿cierto? Primero se pone el agua. La olla con el agua. Se deje herver y después se le echa la gallina. Después se le echan los ingredientes. Pues, bueno, vamos a ir haciendo el sancochito entonces, porque la cosa es como de hambre. Por ahí me molestan que yo siempre tengo hambre, pero, pues, ¿qué culpa? ¿Qué culpa, cierto? Estoy en proceso de crecimiento. ¿Cierto? Sí. Igual. Falta comer bastante. Sí. Estoy muy flaco. Soplamos porque arde el humón. Sí. Allá voy, si no me caigo, allá voy, si no me caigo, si no me caigo, allá voy. Los reales de Tello. Los propios de Tello. Oiga, pero ustedes no se parecen para ser primos. Nosotros somos de San Andrés. Tello. ¿Sí? Todos nosotros. De la misma vereda. Todos. Tenemos abiertos para varios municipios. Tenemos abiertos. Tenemos abiertos para allá, otros para allá. Oiga, y entonces, ¿quién es el compositor? Todos. Todos los demás. Sí, aquí, gracias a Dios, componemos todo. Componemos, pues, arreglamos las canciones de otros mismos. Yo he hecho varias canciones ahorita. Se me han hecho la canción al café, a la broca. A la broca y también. Pónganle cuidado, señores, lo que les voy a contar, pues, yo soy un campesino que vengo de trabajar, vengo de mi parcelita, que tengo que cultivar, y allí se labra la tierra con cariño y humildad. Pero tenemos un problema grave de solucionar. En la broca del café, una traguita muy guapa, es difícil de verla y difícil de controlarla, un pájaro muy pequeño. Casi no tiene figura, con una gran precisión pa' dañar la agricultura. Güera, hasta huera. Nosotros como artistas, como músicos, hace mucho tiempo nos tienen alejados. Y la plata llega, pero se la come son los que no saben tocar una guitarra, eso sí comen. Y nos está pasando a nosotros, como verá la juventud que viene de atrás de nosotros. Y uno le deja, pues, esto le deja, mejor dicho, un ejemplo para todos los niños, para la juventud. La situación de nosotros es para que no dejen acabar el folclor. Por lo menos aquí en Tello, donde faltemos nosotros, la música campesina se acaba completamente, porque aquí usted no ve a un niño tocando una guitarra. Nada. Nada. ¿Quién va a buscar payasos? Los reales que usted yo no están viviendo porque el pueblo, lo busca uno, uno que me tenga un cumpleaños, otro que camine y me acompañe un rato allá, que tal cosa, así. Nosotros hacemos esto porque la realidad nos gusta, desde Chino nos ha gustado esto. Lo hacemos porque nos gusta. Por amor. Por amor al arte, hermano. Sí. Pero, ¿cuántos años llevamos nosotros en esto? Y nadie nos ha apoyado en nada, hermano. Para la sociedad, eso somos por allá abajo, los últimos, ¿no? Entonces, chévere que nosotros podamos dar un mensaje, ¿no? Que tome un poquito de conciencia porque eso, de pronto uno pelear con los grandes entes, pues es que eso ya está así. Mientras que si uno cría a los niños enseñándoles esas cosas, de pronto hace unos años veamos algo de cambio, ¿no? ¿Quién quita? Allá voy, si no me caigo, allá voy, si no me caigo, allá voy, si no me caigo, allá voy. Oler, olero, olero, la isla, si no me caigo, allá voy. Espérame boca arriba, espérame boca arriba, que yo boca abajo voy, que yo boca abajo voy. Oler, olero, la isla, que yo boca abajo voy. Don Rodrigo, cuénteme un poquito de sus inicios en la música. Desde los cinco años ya, yo salía por ahí a escuchar, tocar guitarra ya, me gustaba la música. Sí, le gustaba harto, ¿no? Me gustaba la música, claro. Entonces, yo con las vainas de la música, yo miraba las carrasquitas, también me pude hacer las carrasquitas de yarumo, imagínate usted. Con el mismo cuchillito yo intentaba hacerle... Ah, con el cuchillo de trinche lo cogías. Sí, de hacer el trincho. Sí. Y me sacó el cuchillo y vino y ¡pum! Cortó un pie con el cuchillo. Mi papá viéndome la afición, fue un día para el río y consiguió una guau de aguuesa. Me la trabajó como un instrumento, le hizo su hueco, le hizo su pescuezo, hizo las clavijas de madera. ¡Qué hermosura! Y compró cuerdas de estiple. Sí. Y las colocó en el ensayo de ahí a ver, a ver cómo nos conseguimos una guitarrita. Y un día, dijo, vaya a coger dos bestias para irnos, para que conozco la guitarra. Y una vez, ¿quién le dijo? Sí. Arranque, arranque. Y a ver, las bestias las ensillamos y... Fuimos un sábado de mañanita. Por trocha, hermano, por la montaña. Entonces, mi tío cogió a enseñarme unas posturas. Re mayor, segunda... ¿Re, las primeras que uno se aprende? No, re mayor, segunda parte y tercera parte. Sí. Y me enseñó golpecitos. El de corrido y el de ranchera. Entonces, yo me vine contento, yo en las guitarras llevo a la casa y el primero que... Guasele. Con esa fiebre, también fue, a darle. A mí me pasaba algo muy parecido. A darle la guitarra, ¿sí? Sí. A mí también me enseñaron re y la y rancheras al principio. Sí, claro. Esa era la... Las mañanitas y toda esa vaina. ¿Y sabe cuál fue la canción ya en la que yo empecé a apuntearla? ¿Cuál? Cuando fue ciclista Rafael Antonio Niño. Rafael Antonio Niño, fue el mejor ciclista ahora. No menos, esa. El grupo de los reales de Tello, ¿en qué momento se unió? Yo acabo, que fuera por la noche y me fui. Cogemos a hacerle esa noche con él, que a mi señor Luis le gustaba la... Le gustaba la cervecita. Pues hermano, cogemos a hacerle, pues amanecimos tomando y tocando con el señor. Le gustó la vaina conmigo y... No, pues formemos un grupo. ¿Quién es otro por aquí toca? Por ejemplo, Tiple. Señor, que pueda allá abajo, llama Alfredo. ¿Y eso hace cuánto hace? Unos 15 años. ¿15 años ya? Sí. Dándole. Ya que el señor se murió hace como unos dos años. Se murió, pero él se enfermó de las manos. Ya le encogieron los dedos, ya no fue... Ya no podía tocar. Ya no podía tocar. Ya me tocó a mi hijo enseguida. Pero entonces era bien, señor. Claro, ya era corto. Y le paró el mango. Entonces ahorita conformamos el grupo con muchachos de baralla y yo estoy aquí de Tello. Bueno. Esos son los reales de Tello hoy día. ¿En qué momento usted escribió la primera canción? O se empezó a dar cuenta como que... Uy, vea a esa muchacha tan bonita. Venga, le escribimos una cancioncita. Para ver si la enamoramos. Yo tengo todas las canciones escritas. Cuarenta. ¿Cuarenta canciones? Cuarenta canciones. Sí, joder. Claro. La guaca del Caquetá, cuando encontraban la guaca esa. Por ejemplo, es ahí un pedacito. La noticia anda rodando lo que en el Caquetá pasó. Un grupo de militares, un dineral encontró. El dólar es camulado en caneca por protección. Eso, sí. Pero resulta que salió lo del condón, ¿no? Sí. Y a mí me vino la idea de hacerle una canción al condón. Ah, ¿sí? Sí, claro. Y yo le hice una canción al condón. Sí, claro. Y a mí me gusta ponerle como la realidad. La realidad de la vida, ¿no? No hacen cosas mentirosas, ¿no? Muchachos, ¿ahora sí a comer o qué? Claro, viejón. Eso, ¿ahora sí a comer? Sí. Bueno, entonces salud. Oigan, voy a echar la mitad de mi plato como hizo al almuerzo, ¿no? ¡Eso! Le damos la bienvenida para todos los turistas que han llegado a pasar. En el calor de esta tierra, el ánimo y la buena vibra de sus habitantes tienden a refrescar el alma de sus visitantes, con cantos que nacen del espíritu huilense. Los sonidos de estos juglares mantienen viva la esperanza de que aún podemos disfrutar de la música campesina. Con bizcochuelos que endulzan el corazón y sancochos que les dan fuerza para enfrentar las largas jornadas de trabajo en sus cultivos. Cultivos que sirven como inspiración para la creación de canciones con letras dedicadas al sentir del campo en nuestra tierra. Para mirar a las reinas, en sus hermosos desfiles, en Paní, en Caitapuro, y también en los matachines, nunca aquí en la tierra rompita. Eso es lo más popular, el baile de campanero, pampoco tradicional, en el polco tiene fama, eso es a nivel mundial, por eso vengan al Huila, en San Pedro a parrandear. En el polco tiene fama, eso es a nivel mundial, por eso vengan al Huila, en San Pedro a parrandear. En el polco tiene fama, eso es a nivel mundial, por eso vengan al Huila, en San Pedro a parrandear. Por rumbo a la capital, bailar de mamuco, y al reinado nacional, nunca con mi calabazo, en el morral me lo llevo, porque te la botellita, que me dejaron los viejos. Cargo con mi calabazo, en el morral me lo llevo, porque te la botellita, que me dejaron los viejos. Ahí fue, eso, gracias manito, muchas gracias, que bacano, muchas gracias. Right, right, right. Gracias, gracias manito.